Aterrizaje por eso solo que un piloto avisaba A una base sinaloense sonora se reportaba Que en el desierto de Altar el avión se le apagaba Porque iba sobrecargado el motor se calentó Empezó a fallar arriba el chaval lo comentó Le echaron muchos ladrillos de milagros no explotó En puras cuatro por cuatro el avión fue descargado De nuevo se salvó el flete y fue el jefe disgustado Los que fallan van pa' abajo ya se los he comprobado Una camisa de seda con mal verde en las espaldas Una esclava con San Judás el piloto acariciaba También a la Santa Muerte en el tablero cargaba No se sabe exactamente de donde despliega este avión De matrícula alterada pero su misión cumplió De los cuidados y la droga solo el aroma quedó Los federales y cuachos no se enteraron ni nada De aquel avión y motor que había sido abandonada Es la historia que se cuenta de la avioneta robada Lo que se sabe y se dice que la frontera cruzó Con rumbo a Estados Unidos y hasta la luz se llegó Esta hierba curativa y un gringo la recibió ¿Qué tal? ¡Gracias!